Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy bien, bueno, el 2 de enero del 2020 se decidió prorrogar el presupuesto 2019 con las adecuaciones pertinentes. En el día de hoy venimos a tratar una nueva ampliación, tratándolo mediante una ley como la que estamos haciéndolo ahora y no mediante un MNU. Dicho presupuesto había sido confeccionado en el 2018 con supuestos que quedaron muy desfasados de nuestra actualidad. No solamente porque la crisis económica previa y las dificultades presentadas por la pandemia nos llevan a esta revisión, sino porque en aquel proyecto se reflejaban intereses totalmente contrapuestos a los del presente gobierno. donde el interés de aquel presupuesto era el del endeudamiento frenético y no el de la sostenibilidad, donde frente al casi 20% del presupuesto que se destinaba a la carga de deuda, hoy el gobierno logra avanzar en la liberación de esos recursos. Un presupuesto que en el 2018 le negó a mi provincia de San Luis, igual que en el 2017, lo que se le debe por derecho, que es el pago de las sentencias judiciales firmes a su favor. Solicitud que han antecedido en su solicitud diputados en esta banca, como el diputado Luis Luzquiños, la diputada Bianchi, Bayone, Arenas, Domínguez, Alume, y que ahora nuevamente estamos reiterando, tanto por escrito como ha sido mi caso, como también otros miembros del bloque que lo han solicitado en comisión. Es por eso que celebramos que se reconozca en esta ampliación del presupuesto y esperamos que también se incluya para los presupuestos del año entrante, atento a lo que establece el articulado de este proyecto. Bueno, presupuestos contrapuestos, decía, donde ahora en este contexto de pandemia y las medidas para mitigar sus efectos nos imponen la necesidad de actuar y adecuar las partidas presupuestarias para atender a políticas públicas, siempre con el mismo eje, que es la justicia social. Es por ello que creo que también tenemos que remarcar la asistencia al transporte donde el Estado Nacional emplea sus recursos a favor de la gente, porque estos recursos que se crean en el fondo no son solamente para las arcas estatales, sino que van directamente afectados al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras esenciales que se están movilizando ahora para luchar contra el coronavirus. Y no pueden hacerlo debido a los paros, como fue en el caso de mi ciudad de San Luis, donde quienes estuvieron, donde quienes se transportan en el transporte urbano tuvieron que aumentar su gasto hasta en un 500% de transporte durante los 20 días de paro. Y por último, también quería resaltar que hoy, además de la modificación presupuestaria que estamos trabajando, tenemos un temario amplio que hace referencia no solo a la necesidad de garantizar derechos relacionados a las niñas, niños y adolescentes, sino también para ejercer actos de nuestra soberanía y de nuestra responsabilidad constitucional por el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional, como es el arreglo del pago interior y exterior de la Nación. Desde el principio de este año se han atendido esfuerzos, tanto desde el Congreso como desde el Poder Ejecutivo en este sentido. Esfuerzos que hoy se van a ver reflejados en la noticia que hemos leído en todos los medios, en el cual se da un paso más en el camino a nuestra independencia económica. Y en el mismo y equitativo sentido, hoy lo hacemos también sancionando el proyecto de ley de legislación de deuda local. Lo cual, esta deuda representa aproximadamente un 13% de la deuda total. Señor Presidente, como hemos visto, gracias al esfuerzo extraordinario que están realizando las y los argentinos, es que estamos atravesando esta pandemia, a su vez como el trabajo del Gobierno Nacional. Como bien decía la diputada Zapag, es que debemos honrar ese esfuerzo y debemos trabajar fuertemente en la necesidad de un presupuesto 2021 donde el eje sea el nunca más a esa deuda externa y que todos unidos podamos proyectar un camino de crecimiento. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosso.